Hola gente, ¿cómo están? Espero que les esté pasando muy bien el día de hoy. Bueno, seguimos por acá. Miren este. Miren este polar, gente. Está muy bueno. Miren esta salida. Miren estos escapes. ¡Oh, no! ¡Se lo rifa! Miren ese alerón que tiene este. Miren este. ¡ oh, no! Miren este. ¡Oh, no! ¿Sabes el trabajo que es poder mantener ese motor así? Horas, días, meses tal vez 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 Tomás Muy bien, muy bien Muy bien Bueno gente, aquí vemos el auto de César Mira esa máquina señores, ya lo escucharon Qué maquinón gente Qué genial Wow, me dejó sordo eh, me dejó sordo Bueno gente, aquí continuamos Veamos este Está muy bueno también Se ha mantenido muy clásico Hermoso color No sé chicos, qué les puedo decir Es una belleza Es una gran oportunidad Poder estar acá Para filmar estas bellezas Miren este es un cabriolet Hermoso Hermoso Mirar este interior Bueno este está un poco más original Lo digo por el volante Igual está muy bien mantenido Igual está muy bien mantenido Como el otro Y qué hermoso Che, miren esa siguiente bien cuero Echa cuero Hermoso lugar Hermosos autos Gente muy copada Qué más podemos pedir Miren esto Miren esto Qué motorzazos Qué motorzazos Miren esto Qué hermosa miren esto Esa paridad Qué hermosa miren Qué hermosa miren Qué hermosa miren Qué hermosa miren Cirema Qué hermosa miren Qué bien Qué hermosa miren Qué hermosa miren ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Se los dije! ¿Estás hablando, Rafa? ¡Oh, no olvidate! ¡Olvidate! ¡Mira eso! ¡Qué copado que se ve! ¡Esa! Bueno, aquí está el Valiant de vuelta ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy hermoso! Quería mostrarles esta noche este retengo ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Miren esta belleza! ¡Me fascinó este color! ¡Me fascinó! ¡Me fascinó! ¡Muy bien! 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 Esa... ¡Muy bien! No, no, no No, no, no No, no, no Vámonos Esa Genial Bueno gente, miren, me faltó filmar este DGT X Qué lindo color No, 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 no Chicos, miren lo que es este DGT X Mira, esa belleza Hermoso gente, hermoso Hermosos Genio ¿Qué tal el balear? Pasar, pasar, pasar Muy bien, ahí, muy bien Gente, qué buen evento La verdad, la pasé Diez puntos Me voy contentísimo Espero poderles transmitir lo mismo Muchas gracias por ver, por compartir Espero que les haya gustado Gracias por el aguante Hermosos autos Felicitaciones a la gente De Club Dodge Por armar Esta gran reunión Y permitirnos ver Estos grandiosos autos Nos vemos en la próxima gente Pásenla lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!